Pero pronto se va a cumplir el plazo que le dimos a los... Viniendo de ellos, yo no dudaría nada. Lo que me extraña es que si ya sabías la clase de gente que era, ¿no pensaste en lo que se nos venía? ¿Por qué mejor no? Lo único que pienso, papá, no dejo de pensar en eso. Aunque también estuve pensando en una propuesta sobre uno de los asesores, Mauro Álvarez. Hola. Yo mejor me voy. No, 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 por favor, espérame tantito, me encantaría que escucharas lo que tengo. Alonso Cancino. No necesito más tiempo por razones personales que si necesitan darle su cancelación, liquidación o lo que sea, adelante. Entiendo que no, pero si Mauro no es tu asesor, de cualquier manera, precisamente le estaba proponiendo eso a mi papá. Porque es un buen elemento que va a ubicarse en el área de control de calidad. Hay que ubicar a su amigo. ¿Quién sí no es? Está bien que no quieras a Mauro como tu asesor, pero que lo hice, hice algo mal. No. Entendí que te interesaba mucho el departamento de bioinformática. Lograste tu sueño y yo los dejo porque me imagino que tienen cositas que hablar. Te dije que haría lo que fuera para que te quedaras en Biogenelab. Estás mucho mejor aquí que trabajando como chalando el inútil de mi ano. No sé. Mira, el puesto que te ofrezco tampoco es directivo, pero haz carrera aquí dentro y cuando Javier se aburre y se largue, vemos cómo ubicarte.